Quiero que veáis estos dos niños, un niño y una niña y a su ángel protector porque os quiero hablar sobre una cosa que vi el otro día sobre una niña, una de las miles de niñas en el mundo las cuales son violadas o son abusadas y que se había quedado embarazada con 11 años. La iglesia en aquel sitio está diciendo que la niña tiene que tener esa criatura y yo soy de las que opino que una niña de 11 años sigue siendo una niña que es una injusticia muy grande que la obliguen a ser madre cuando ni siquiera ha dejado de ser niña. Quizás me preguntaba también el otro día porque esta niña ha sido abusada reiteradas veces por un hombre de 60 años. La madre dice que se iba a trabajar con quien dejaba la niña o si estaba al tanto de esto que la madre se dio cuenta cuando la niña le empezó a decir que algo en su vientre se movía algo que tampoco entiendo que una madre no se dé cuenta tampoco de esas cosas no lo entiendo la verdad porque una niña cuando ya empieza a ser mujer todas esas cosas se notan, se ven y más hasta el punto de que una criatura le diga a su madre mamá algo se mueve dentro de mi barriguita bueno pues es que es algo que yo misma lo estaba escuchando y no daba crédito a lo que estaba oyendo como esa madre no se ha dado cuenta cosas muy raras cuando ella se iba a cargo de quien dejaba esa criatura sé que tampoco de momento no se sabe ciertas muchas cosas pero que habían dicho en la publicación en las noticias que esta niña había sido reiterada veces o sea víctima de abuso de violación no era la primera vez y yo pues me gustaría también preguntarle a esta madre cómo no se había dado cuenta porque eso estaba en el entorno estaba en el entorno o sea la persona que hacía eso estaba cerca de su hija sea un vecino sea un familiar sean las personas con las que ella dejaba a cargo esa criatura de 11 años o sea que es algo que que sobre todo los niños ellos mismos lo dicen entonces no lo entiendo y tampoco veo bien que la iglesia estamos de acuerdo que una vida es una vida una vida se debe de respetar en todo momento pero también le digo a la iglesia que cuando una persona ha sido violada en este caso una niña reiteradas veces o sea que es fruto de una violación ni más que una niña no la pueden obligar a ser madre a perder toda una infancia ya siendo madre porque es que ni siquiera ha sido niña vamos es que no no le ha dado tiempo ni a ser niña y quiero decir una de tantas niñas en el mundo porque estas atrocidades se ven en muchos países donde las niñas son moneda de cambio donde por dinero son moneda de cambio las niñas y ahora hoy en día también los niños donde se casan muy jóvenes las casan las familias muy jóvenes por un adote o por quitárselas de encima donde las cogen y se las llevan como están haciendo en las guerrillas en muchos países son niñas aún son criaturas y esto lo estamos viendo que lo están haciendo en todos los países o sea que no hay respeto ni ni a los derechos de la infancia ni a la niñez ni ni a la infancia entonces también yo le diría a los países que se comprometan un poco más también con lo que es la infancia con lo que es la los niños y las niñas en estos países que ya que se ven privados de muchas cosas que por lo menos tengan esa protección que necesitan de sus propios países que no sean la moneda de cambio que no sean el cheque portador de muchas familias que están pasando necesidad porque es muy triste que que muchos menores los utilicen para eso para por un poco de dinero entonces que este no es el caso porque yo ya digo yo solo sé lo que las noticias dijeron lo que escuché que esta niña de 11 años estaba embarazada que la madre se dio cuenta porque la niña le dijo mamá algo se me mueve dentro del vientre y y es cuando se dieron cuenta de que había sido reiterada a veces violada por un hombre de 60 años el cual ya digo no estaría muy lejos de la familia o hasta incluso formaría parte de la familia entonces o de quien dejasen al cuidado la niña decir pues que hay que proteger más a los menores hay que escucharles más hay que estar muy pendientes de de las cosas que dicen porque o de las o de las cosas que callan a veces porque estos niños la verdad que les destrozan la vida yo estaba escuchando eso en las noticias y y la verdad que me estaba quedando que es que es algo que está pasando en muchos países también en este en todos en todos o sea quien menos te esperas tú quien menos te esperas están ya lo estamos viendo en las redes sociales lo que están haciendo también la pornografía infantil los pedófilos hace poco también el niño que mataron de nueve años y decir que hay que proteger más a los menores a la infancia porque es muy triste que pasen estas cosas y sobre esta niña de once años pues la verdad que es una decisión un poco complicada puede opinar una niña de once años si quiere tener esa criatura o no pues la verdad que no lo sé no lo sé porque también sigue siendo una niña para tomar esas opiniones y más cuando es algo que seguramente pues ella no sabe tampoco ni qué decidir porque será cosas que no ha entendido tampoco lo que le ha pasado cosas que van a marcar ya toda su vida todo su futuro pero también le voy a decir a la iglesia que no la no la pueden obligar a tener esa criatura si ella no quiere la madre tampoco la puede obligar a tener esa criatura a ser madre si ni siquiera ha sido una niña porque le va a destrozar la vida completamente y y sobre todo hago este vídeo para para decirle a todos los países que hay que proteger a la infancia y no dejar impune estos casos sobre todo no dejar impune libremente por ahí a las personas que hacen esto porque está claro que como decía se pueden reinsertar pues no lo sé yo creo que no son personas que cuando vuelven a salir a la calle vuelven a reincidir y vuelven a hacer otra vez lo mismo y están pues eso en peligro muchas vidas como la del niño este de nueve años que estaba ya varios días este energúmeno desde la ventana o desde el parque observando a las criaturas igual que le podría haber tocado a cualquier criatura de las que están en el parque jugando los parques se han puesto de una manera que ya ni las criaturas tienen libertad de estar en los parques porque hay más malo que bueno donde abunda movimiento de todo lo peor entonces muy triste también porque los parques se han hecho para disfrutar los niños para jugar y no para que sea estar preocupada de que te dejes ahí a tu hijo o tus hijos estén en el parque jugando un rato y pase lo que pasó esta persona ya estaba a tiempo vigilándolos a los niños y a las niñas que jugaban en ese parque y era algo que más o menos ya se veía venir sobre todo los padres muchos vecinos que ya habían dado cuenta de esto era algo que se veía venir y tampoco creo que se les escuchó mucho entonces este vídeo lo hago para eso para pedir que se protejan más los derechos de los menores porque no es justo ni es muy triste también lo que les cosas que se podrían evitar y y sobre todo que las decisiones de los menores pues no sé una la decisión de un menor quién la deba de tomar pero vamos sobre esta niña de 11 años la decisión siendo una menor y de la manera que ha sido lo que ha pasado no sé de quién claro la decisión la tendrá que tomar un adulto su madre pero que no es justo no es justo que la obliguen a tener un hijo fruto de una violación y más si esta niña no no está preparada para ser madre porque ni siquiera ha dejado de ser una niña vamos a volver a recordar que esto es un niño un niño y una niña y que no se les puede obligar a a vivir como adultos o a tomar decisiones de adultos o hacerles pasar por todo un calvario como le han hecho pasar a esta niña de 11 años siendo una niña entonces vamos a a pedir a todos los ángeles también que protejan a todos estos niños y a todos estos menores a los ángeles a los arcángeles a Dios que siempre está ahí protegiéndolos y a todos los protectores a sus ángeles de la guarda para que los protejan de de toda esta clase de energúmenos que hacen de la vida algo destructivo para los niños vamos a darle las gracias a los ángeles de la guarda y que cuiden mucho de de la infancia gracias gracias